Hace unos días nosotros tuvimos el ejemplo que trajo David de venir hacia acá y ver una cola que había en un lugar con un montón de jóvenes que estaban en la búsqueda del escaneo del iris. Sí, del escaneo del iris. Una empresa que es una empresa global que lo que hace es escanear el iris de las personas para hacer una especie de DNI inalterable y paga en criptomonedas. Bueno, a propósito del tema, vamos a hablar con Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires respecto a esto que se denomina WorldCoin. Ariel, gracias por este tiempo. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿nos explicás qué es el escaneo del iris? Bueno, te digo que es algo que a nosotros nos pasó lo mismo en cuanto a que empezamos a ver que en toda la provincia de Buenos Aires, en diferentes ciudades, se juntaba gran cantidad de gente, que es lo que vos decís, jóvenes y no tan jóvenes. Y empezamos a investigar a esta empresa, WorldCoin, que, a ver, WorldCoin es una criptomoneda que además crea una app para que la gente que va a ese lugar se baje esta aplicación, WorldApp. Y una vez que se baja la aplicación, con un OR, se llama OR, el aparato, le escanea el ojo, o sea, obtiene sus datos biométricos e inmediatamente le acredita en esta billeta digital, en esta aplicación, una determinada cantidad de criptomonedas que, bueno, después en el mercado tienen un valor. Y para nosotros claramente era algo que nos inquietaba porque no sabíamos qué hacían con estos datos, ¿no? Pero básicamente lo que llaman el escaneo de los ojos es esto, es entregar tus datos personales, tus datos biométricos a cambio de estas criptomonedas. Claro, ante la necesidad de muchas personas, de muchos jóvenes de poder, bueno, tener un ingreso a través de criptomonedas, no terminan quizás tomando la real dimensión de lo que es escanear el iris y dar datos biométricos. Ahí hay un poco una preocupación bien radicada. No, pero es que claramente, bueno, a ver, de hecho, nuestra idea de defensa del consumidor, de la consumidora del Ministerio Encabeza Augusto Costa, aquí en la provincia, está para velar por los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos bonaerenses. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos cómo comunicarnos con la empresa. Para obtener el mail tuvimos que entrar a la aplicación como si fuéramos, porque de hecho vos lo podés bajar ahora, podés entrar y ver en qué lugares se están escaneando o están tomándote estos datos. Y en un momento aparece un mail. Entonces lo insinuamos en ese único mail. ¿Por qué esa empresa no tiene domicilio en la Argentina? No tenía domicilio en la Argentina, tenía domicilio constituido en las Islas Caimán. Y entonces enviamos este mail con pedido de información desde la provincia de Buenos Aires y le pedimos esta información de qué hacían con estos datos y la documentación completa del convenio. Porque cuando vos te bajás una aplicación cualquiera, de cualquier plataforma de cine, si querés que tenés, estás dando. Cuando das Enter, creo que nadie lee cuando da Enter. Da Enter y baja la aplicación. Con esto sucede lo mismo. Entonces lo que nosotros revisamos es este tipo de contratos. Entonces les pedimos que expliquen cuál es el mecanismo utilizado, por ejemplo, para verificar la edad de las personas. Porque ellos manifiestan en la respuesta que nos dan que el OR detecta si la persona es menor de edad. ¿Cuáles son los datos solicitados a los usuarios? ¿Cuál es el resguardo de esos datos? ¿Para qué se van a utilizar? Y obtuvimos una respuesta. Primero aclarándonos que ellos tienen domicilio en las Islas Caimán. Pero los obligamos a constituir un domicilio electrónico y físico en La Plata. Nos acompañaron los términos de uso. Nos plantean esto nuevamente, que los menores son identificados y nosotros comprobamos que no es así con diferentes operativos en los lugares. Digamos que hay menores de 18 años que están entregando sus datos. Ya no parece grave que se esté engañando de alguna manera la gente, diciendo que no sucede nada. Yo creo que es grave que la sociedad esté entregando sus datos a una empresa y que no se sepa qué se van a hacer. Se pueden hacer ciberdelitos, se pueden robar la identidad. Hay un montón de temas para discutir ahí. De hecho, se está discutiendo en todo el mundo, ¿no? Ariel, ahora, hay una empresa que desembarca en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires empieza a hacer este tipo de operaciones de manera física porque se instala en diferentes locales y no tiene domicilio. Y la provincia no tiene capacidad de ubicar a un responsable de esa empresa que si no es como hicieron ustedes con la aplicación y todo eso. No, y por eso nosotros logramos, y logramos que nos contesten ahora, por supuesto que lo que estamos haciendo es operativos en estos lugares, porque además nos acompaña el municipio, nos acompaña ARBA, porque en el medio tenés un montón de cosas. A nosotros nos interesa saber qué datos le están tomando las ciudadanas a los ciudadanos y qué hacen con esos datos, entre otras cosas. Pero a ARBA, por ejemplo, le puede estar interesando cuál es la transacción comercial. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a un lugar, a lo mejor hay sombrillas de WorkCoin, pero hay una empresa argentina operando de publicidad o de lo que sea, atrás de eso. No es WorkCoin, es una empresa que es la que tiene los ORD, o sea, estos aparatos con los escaneal, y ahí hay una operación que ARBA por lo menos quiere saber qué sucede. Y en el caso de los municipios, porque hay lugares que están en La Plata, el otro día había habilitado una hamburguesería, y ejercen esto de escanear, que no sé qué hay dentro de qué rubro. Bueno, no está habilitado escanear ojo ese local. Claro, ya hay como una especie de aprovechamiento, de maquillaje de eso para encontrar lugares ciertamente clandestinos para poder llevar a cabo esto. Claro, pero los dueños son los locales. Yo creo que están abrigándose en esta situación, porque nosotros como provincia no tenemos la potestad de clausularlo. Pero en el municipio sí, porque ese local está habilitado para otra actividad. Entonces, ¿qué actividades escanear ojo? Pero bueno, creemos además que el problema es grave. Fíjate que esto está prohibido en Estados Unidos, súper restringido en Europa. España lo acaba de prohibir hace dos semanas, literal, prohibir. La Agencia Española de Protección de Datos ordenó aborto en que cese de inmediato en la recopilación de datos personales. Y estos cuatro millones, o más de cuatro millones de datos que vienen juntando en todo el mundo, la mayoría se están dando en Sudamérica, en África, en lugares de Asia. Entonces, digo, no es casualidad que la mayoría de los países llamados del primer mundo no quieran que suceda esto en sus países. Yo creo que es un riesgo que la gente, que las personas entreguen su identidad y el deber, nada, por lo que nos plantea nosotros el gobernador Kicillof, el ministro Augusto Costa, es que vayamos a, por lo menos a preguntar y averiguar qué es lo que se está haciendo, le abrimos una investigación y bueno, y en tal caso, con esas respuestas que nos dieron, que la imputada y en tal caso sancionada. Estamos hablando con Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires. Ariel, ¿qué es lo más grave que puede pasarle a alguien que entrega los datos biométricos a través del escaneo del iris? Es que no lo sabemos, porque mañana puede ser utilizado en un ciberdelito. Hay una ley en la Argentina que es una ley vieja, es una ley del año 2000, una ley que se intentó actualizar, que es de protección de datos personales, porque básicamente esto es como si, mirá, se escuchaba, hay un juez de Mendoza, a Mario Agaro, que trabajó mucho en este tema. Fue primero que hace una movida fuerte, es especialista en ciberdelito. Él me da una explicación que decía, mirá, a vos mañana te volviste loco, bajaste, alguien te pidió la billetera, le diste el documento, la tarjeta de débito, y le diste la clave, te volviste loco. Bueno, sucede que a las dos horas te repetís que vas a una comisaría, se terminó, se hace la denuncia, acá entregaste los datos y ya está. Entonces, con estos datos, lo que nosotros nos dan, al margen de que podemos pensar que se los pueden vender a compañías para publicidad, para que te llegue al celular, ese es otro tema. Y si querés, aunque no nos parece bien, es lo que menos nos preocupa. Lo que realmente queremos saber es, porque además en la respuesta, y esto quiero aclararlo, en la respuesta que ellos nos dan, nos dicen que los datos quedan en el oro y que nunca se almacenan. Pero en otra parte de la respuesta nos dicen que son almacenados, en Estados Unidos y en Brasil, pero que no van a tener ningún uso. Entonces, no nos satisfacen claramente las respuestas que nos están dando, y estamos con diferentes fiscalizaciones en municipios, porque es como que se han diseminado por toda la provincia. El año pasado lo habían hecho en Piñamar, nada más, que de hecho nosotros no lo detectamos en este momento, pero apenas empezaban. Pero yo creo que esto se da en el marco de esta concepción de libertad absoluta de la empresa y para todo, en la cual el Estado no puede intervenir, se supone, y en esta concepción de que uno tiene un presidente, que hasta planteó que, aunque no se vaya a hacer, pero que planteó que uno esté libre de vender los órganos. Bueno, esto es parte de eso, y esto es parte de esta concepción. Y el tema es que acá, además de todo esto, hay menores. Bueno, a nosotros no nos satisfacen las respuestas que nos está dando la empresa. Bien. Está claro el tema. Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires a propósito del escaneo del IRIS, que se expande peligrosamente por todo el país. Gracias por este tiempo, Ariel. Muchísimas gracias por el espacio, porque nos ayudan a concientizar a la sociedad. Muchas gracias. Por favor, por favor. Un abrazo grande. Siete y cuarenta y cinco de la mañana.